Rosy, tu turno. My Cosmetic Surgery. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Me voy a echar para acá. Para allá, para allá, para allá. Tienes que contarle a Donay. Para allá, para allá. Un, dos, tres, María. Continuamos. My Cosmetic Surgery. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Clínicas con cirujanos totalmente certificados. Sí, porque esa es la maquinita, mi amor. Porque te pone lo que te falta, y lo que te sobra, te lo quita. Te lo guita. Eso. Y el número muy importante, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. Dice, 305-264-9636. Apúrate y amame. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Y a propósito, mi querida Rosy, tenemos especiales ahora mismo en My Cosmetic Surgery. Y les cuento que tenemos 150 dólares off en el procedimiento de Botox, familia. Así que ya saben, todas esas líneas de expresión que tengan, corran y aprovechen este súper especial. Yo tengo que hacerme el Botox. Corre para allá. Esto por tiempo limitado, además, se acaba en cualquier momento. Y para todas esas personas que tuvieron bebés, como mi querida Rosy, y ahora quieren quedar de nuevo, como que no tuvieron lista para el tercero. Yo voy a hacer unos retoques. Ah, ya sabes, aprovecha que tenemos desde 1.000 y hasta 3.000 dólares de descuento en combos quirúrgicos. Así que ya saben, corran. Y que Miami es un eterno verano, como digo yo. Y ahora es temporada de taxi. Y perfectamente. Ah, qué mejor oportunidad que aprovechar. Qué mejor oportunidad. Miren, yo estoy preocupada. Yo estoy preocupada porque, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Ay, Michini, porque me parece a mí que el que estaba aquí... No, porque a mí nadie me avisó de nada de esto que ustedes tienen aquí formado. Y no me parece que yo me iba a quedar fuera. Porque yo también tengo lo mío, mami. El que estaba aquí en esta silla, se lo quería quedar todo. Ay, Dios mío, pero ¿quién eres tú? No entendí. Mi amor, y esos zapáticos son de la cuarenta y la noventa y dos. Súbeme el pie aquí arriba. Por favor. Pero esto, déjame ver. ¿Qué cosa es esto, familia? Esto, ay, Dios. Y te tiempe el pie. Niña, nada, es porque los zapatos los humedecí. Se me encogieron, es que se me encogieron. Ellos me cerraban, pero están humedecidos la lluvia de ayer, niña. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, tú no te vas a parir. Pero lo que más me falta, es que no te saco un ojo, niña. Venga acá, pero tú, ¿cuál es tu nombre? Niña, oye, Michini, yo me llamo Maris Lady en Jaya. Ah, por razón, zapatos de plataforma, porque como se inundó aquella zona. Mi amor, y los colores, y los colores. Mami, Michini, porque los colores son, mira, relucientes. Mira, para exhibir todo este cuerpo. ¡Guau! ¡Ah, qué fue! Dios mío, me caigo. Dios mío, yo quiero hacer competencia a la diosa, porque yo te veo muy... Oye, de la diosa a mí no me está hablando, porque lo que tengo para soltarle aquí a la diosa es bomba. No me digas, cuéntamelo todo. Nada, vengo a informarle a todos los seguidores de la diosa, a todos los seguidores míos, que el 22 de abril, ¿para dónde nos vamos? Para el Guadalco Center. ¡Para el Guadalco Center! Toda la gente, caballero, para allá, porque tenemos sorpresa con el concierto de la diosa. Ese concierto sirve para todos, niñas, niños, mayores, menores. A tu abuelito, mira, tenemos un pasillito que a la gente con sillón lo subimos para allá arriba también. Así que para allá va todo el mundo. Pero, oye, no, eso nada más. ¿No? La gente de New Jersey, prepárense. Es por debajo del agua. Voy por abajo y por arriba, porque mira, la gente de New Jersey, los que tengan la papaya de 40 libras, para allá tenemos próximamente el 20 de mayo, concierto de la diosa. Cuéntame algo, mi chini. Mira, déjame, tú vas al concierto, ¿verdad? Niña clara, como la primera. Mira, a mí me contaron que tú vives en Jailia, pero que tú hablas portugués. Yo falo, porque la verdad allí, yo chive un enamorado allá en Brasil, que él fue quien me trajo para acá. Ah, te patrocinó. Entonces, él me patrocinó. Mira, yo quiero que tú me cantes el coro de la papaya de 40 libras en portugués. Niña, pero tú te vas a... Dale, ¿cómo se dice papaya en portugués? No sé, la papaya no sé, en español es papaya, pero en portugués, periquita. Entonces, ¿cómo sería? Es mi periquita de 40 libras por aquí y por allá, por debajo del agua, la periquita de 40 libras para el 22 de abril. Oye, Maris Lady, pero qué feliz estoy deteniente, me sacaste a Julieta de ser. Niña, porque ese chiquito se apodera de todo lo que viene, pero no me parece, porque yo también tengo mi estrella. Bueno, pero mira, pero ahora te va a tocar, ahora te va a tocar hacer los retos que teníamos para Julieta. Bueno, vamos para allá, porque ese niño, mira, bajanda, aquí estoy yo y me quedo. Oye, discúlpenme ustedes, mi chini, pero están lindísimas las dos, pero aquí también tenía que estar yo. Ay, Dios mío, qué va a parar la producción, qué vamos a hacer con Julieta, cómo dejaron entrar a Maris Lady, me dejaron a Julieta afuera, dice la producción que no saben cómo entró. Yo le pasé lo mío a Yeezy, Yeezy, no digas nada. Ay, Dios mío, esas son cosas que nada más yo creo que voy a hacer. ¿Qué suceden aquí? Nada, cosas que suceden, ojos vieron, corazones no sintieron. Ay, Dios mío, Yeezy, nunca me imaginé eso de tu parte, de verdad que sí. Bueno, comparte comisión conmigo, ¿eh? El cheque, el cheque. Comparte, porque esto es, tú sabes, mitad y mitad. Bueno, familia, les cuento que les tengo otro reto, porque tú sabías, Julieta estaba aquí de panelista, porque se está enfrentando al reto para ver si finalmente pasa la siguiente ronda y se queda acá conmigo. Y si me quedo yo, ¿se va él? Se va él. Ay, él es buen muchacho, pero bueno, yo necesito pagar mis billes. Ay, qué barbaridad. Bueno, ahora yo les tengo otro reto y el reto consiste en que ustedes van a entrevistar a un personaje, ¿ok? Yo les voy a designar el personaje y ustedes tienen que meterse en el papel, imaginarse que tienen esa persona frente a ustedes y hacerles tres preguntas, ¿ok? Voy a comenzar con Adonai. Adonai, tu famoso entrevistar sería nada más y nada menos que Alexander Otaola. ¿Qué tres preguntas, si se te diera a ti la oportunidad de entrevistar a Otaola, qué tres preguntas le harías? Bueno, vamos allá. Tienes tiempo, piénsatelo. Tienes que presentarte primero, Otaola, es un placer tenerte acá. No sé ni qué decirte porque tengo sentimientos encontrados. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Qué te hizo Otaola? No, no tengo nada en contra de él, o sea, él no me ha hecho nada a mí personalmente, pero es una persona que sabe, no lo sigo mucho ni nada. Bueno, cuando tú estás trabajando en los medios y tú estás en el lugar que estoy ahora mismo, tú tienes que estar ahí y enfrentarte a cualquiera. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, vamos. Vamos allá, pues, buenas tardes, señor Otaola. Mi nombre es Adonai y voy a estar entrevistándote el día de hoy. La primera pregunta que yo le haría a Otaola fuera, ¿por qué destruir, desde mi punto de vista, tanto a los artistas? Desde mi punto de vista. Ok. Segunda pregunta que yo le haría a Otaola. ¿Cómo hacer o cómo aprovechar la posibilidad como él empezó de cero y está hoy donde está? O sea, cómo aprovechar esas oportunidades que él tuvo, ¿sabes? Cómo explicar estas cosas, ¿sabes? Cómo aportar para nosotros los influencers nuevos, que estamos tratando de tener una nueva oportunidad, cómo él nos brindaría esas herramientas para llegar a donde él está hoy. Esa sería mi segunda pregunta hacia él. Muy bien. Y mi tercera pregunta, y no menos importante, si él... es que no sé cómo explicar. Explícala, dale. Suéltale, Michini, suéltale. Ay, Mary Lady. Bueno. Suéltale. Dale, como tú, como tú, o sea, siendo tú. Oye, ¿tú tienes seguridad? Claro que sí. Cuando Otaola vea esto, te va a atacar arriba. No, no, nada, dispárale, que parece ser una red de Oti. Sin problema ninguno. Dale, dispárale. No, de verdad, el problema está en que yo sé lo que va a estar de cómo... Tranquilo, esto es un reto, esto es una prueba, esto es una prueba. Además, Otaola es muy profesional y esto es una prueba, dale. Tranquilo, tercera pregunta. La quieres decir y la estás elaborando. Dile de la manera que la estás pensando, tranquilo. ¿Cómo lograr ser tan querido y tan odiado al mismo tiempo y lograr que la opinión pública no te afecte cuando eres una persona? Tienes muchas personas que te quieren, pero como mismo tienes tantas personas que te apoyan y te quieren, tienes muchas personas, porque para mí él es el influencer o la figura pública con más ataque, desde mi punto de vista, que existe. ¿Por qué? Porque tiene muchas personas, tanto que lo quieren como que lo odian. ¿Cómo lograr llevar, cargar con ese peso de que las personas te ataquen y tú estás como...? Como que te resbale todo. Como que no te importa nada, ¿sabes? Yo realmente quisiera saber eso. Muy buenas preguntas a Donay y familia. Un aplauso para Donay, me encantó. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Le toca el turno a mi querida Rosy. Rosy, si te tocara entrevistar a Chocolate, de tres preguntas le harías. Comienza ya. Bueno, a Chocolate. Tienes a Chocolate delante de ti, preséntate. Yo te voy a hacer de Chocolate. Perfecto. Hola, Chocolate, ¿cómo estás? Aquí estamos entrevistándote para Miami Talk. Hola. ¿Cómo estás? Mira, ¿es el chicle? ¿Es de menta o es de fresa? Dale, lo que hagas a preguntar, pregúntalo, si no me levanto y me voy. Mira, mira, te voy a hacer una pregunta que hace rato vi en las redes sociales. Dale, directo al grano. Bueno, la línea de cartera. Esa línea de cartera que tú estás sacando, que estuve oyendo por Otabola. Tú estás sacando una línea de cartera que te viene en el estadio Los Marlins caminando con una carterita, un chocito que se te marcaba. ¿Qué chismosa tú eres? Yo no me uso valenciada. ¿No me viste en la tienda? ¿Pero estás con el diseñador? ¿No me viste en la tienda? ¿Estás en la valenciada? No, hombre, pregúntale lo mismo o lo mismo. Pregunta cosas que a la gente le interese, que a la gente no le importe la cartera mía. Esta es una cosa que salió en el video de Misha al finalizar que se mete en la piscina. No, ustedes sabían que me iban a preguntar por esa. La del bikini amarillo. ¿Qué me puedes decir de... ¿Qué tú sentiste cuando tú viste a esa muchacha en la piscina con el champán, con el Misha, esa tiradera? ¿Nada? ¿Nada? ¿Nada, ya? Que le meta mano a él también. Ya yo le metí mano ya. O sea, ¿tú piensas que Misha te ganó a ti con la cancioncita esa? Él no sabe lo que viene ahora. Él no sabe. No, yo lo estoy dejando. Que cojala, que cojala. Que huele, huele. Bueno, no puede volar porque con la cantidad de grasa esa que tiene. Pero voy acá. Y esas cadenas. Esas cadenas que están en el chisme de que no la has pagado. ¿Qué pasa con... Mami, mami, tú has visto mi historia. Parece mentira que tú estés aquí haciéndome una entrevista y tú no has visto mi historia la cantidad de billetes que yo tengo en el carro montado. De verdad. No me has visto mi historia. ¿Tú no ves mi life? ¿Y tú crees que tú puedes darme algo si tienes tanto miedo? Lúchalo. No voy quedando con dos mujeres. ¿Quieres ser la tercera? Bueno, vamos. Bueno, espérame de afuera, anda. Pero mira a ver si haces preguntita más directa, ¿eh? ¡Esto! ¡Me encantó! Ay, Dios mío, Dios mío, si no te lo aconsejaría. ¡Ay, Dios mío! Me encantó, quedó buenísimo. Mira, ponte el micrófono, creo que el chocolate te puso en el pío. No, 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 no. A ese chicle me tenía en el pío. Yo subí el motivo. 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 Yo subí el motivo.